Más de 250 kilogramos de la droga sintética conocida como cristal y marihuana fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona rural de Ensenada. El secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, Francisco Ramos, informó el pasado lunes 11 de octubre sobre la detención de dos personas con 212 paquetes de cristal, que sumaron 233 kilos de la droga, en la zona de Santa Clara. En un segundo hecho, la segunda zona militar difundió un comunicado dando a conocer que al realizar reconocimientos terrestres en inmediaciones del poblado real del Castillo Nuevo se localizó un vehículo abandonado. Al revisar el interior de la unidad, los soldados encontraron siete paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 23 kilogramos. La droga y el vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación reportó la detención de Luis N., quien traía un arma de fuego Glock, con trece cartuchos útiles y un cargador. Presuntamente forma parte de un grupo delictivo generador de violencia y fue puesto a disposición de la FGR.